Pedro Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Eso es, ahora póngale vida. Vamos a empezar con movimientos, soltando esa cintura, soltando ese cuerpo, soltando ese ánimo, Venezuela. Ahora, de perfil derecho a perfil izquierdo. Le damos, le ponemos vida, dale ahí. Eso es, muy bien. Ajá. ¿Cómo vamos en casa? Muévelo. Ajá, eso es, lo tengo. Ahora me quedo de lado, voy levantando, voy moviendo más los hombros y le pongo vida a este cuerpito. Eso es. Ajá. ¿Y dónde están las caraqueñas y los leones del Caracas? Arriba, ey, muévelo, muévelo. ¡Que vivan los leones del Caracas! Ahí lo tengo. Ahora, eso es. Un Sousie Q. Abrimos los brazos y pura caderita, pura caderita. No puedo hablar, solo mirar, pues muro que dé. Ahí lo tengo. Y si las miro otra vez. Eso. ¿Cómo? Me moriré. Ahora, suavecito, respíralo. Y ahora, Flávia, dale con el codo. Y mano, codo, mano. Y como dice, una bulla. Me digo, hola, ella me dice gustar. Claro que sí. Me digo, nena, como tú ya no hay. Claro, contáctalo. 0, 2, 2, 1, 9, 5, 3, 6, 7, 6, 4. Muévelo. Suena la música y lo que yo quiero. Dale sabor. Dale vida. Vamos. Ahora, dale piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. A izquierda. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. Una vez más, lo tengo. Repítelo. Palma. Tierra. Esta y esta vez esta. Suave. Agarra la burra que nos vamos. Y ahora ahí. ¿Cómo? Vamos ahí. Cuatro cuentas adelante. Vamos para atrás y cambiamos la pierna. Lo tengo. Ey. Un, dos, tres, cuatro. Cámbialo. Ey. Ey. Eso es. Dale ahí. Menealo, 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 menealo. Cuatro. Cuatro. Ajá. Cuídate tú pa' la burra. Ey. Urra. Izquierda. ¿Cómo dice? Urra. Que se oiga. Urra. ¿Cómo? Ahora, menealo, menealo. Una más. Una más. Lo tengo. Y ahora, marcha, marcha y un cha-cha-cha. Lo tengo. Un, dos, cha-cha-cha. Cuatro. No, no pare, dale, déjalo que sí, ya. Sigan, síganos. Claro que sí, estamos todos los domingos dentro del Hotel Gran Media Caracas con la Gran Bailoterapia. De diez y media, doce, para que usted lo goce. Repito. De diez y media, doce, para que goce. Todos los domingos. Nueva. Suene. Me dan paguea. Se vaya a luz. Ahí tenemos franja. Ajá. Lo tengo. Ahora, me quedo, me quedo al lado, al lado. Ey. Lo hagas. Suéltalo, suéltalo. Ponle flow. Ahora, le ponemos brazo. ¿Cómo dice? Ajá. Lo tengo, lo tengo. Ahora, puro perreo. Eso es. Tócate, 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 tócate. Acariciando. Otra vez. Ahora, dos abajo. No, déjalo. Ey. 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 Duro, duro, duro. Eso. Dale, dale. Aquí estoy con todos los instructores de Bailoterapia. ¿Y cómo estamos? Que viva la gaita, Venezuela. Y ahora, dale, 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 dale. ¿Cómo? Música, maestro. Música, música, música. Viva la pasto y la Navidad. Que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con el mero cariño. Viva la pasto y la Navidad. A mí me llama Negrito Fullero porque... Pedro Moreno. En TVS. En la mañana. Ahora me quedo. Yo soy amigo del que se... 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 Gracias.